Sin fronteras con Reina Luna Estos zapatitos pertenecieron a niños inmigrantes que no serán pronto calzados por sus dueños pues nuevamente el gobierno del presidente Donald Trump cayó en desacato al no cumplir con la orden de reunir a padres e hijos que separó bajo su póliza cero tolerancia Claro, es un desacato ya de la orden porque no cumplir con una orden federal se considera desacato La protesta de la comunidad inmigrante no se hizo esperar Pues este jueves vencía el plazo dado por el juez federal de San Diego, California El gobierno de Trump debió reunir a miles de familias y apenas logró reunir a cientos Ellos separaron a estos niños y ahora a ellos les corresponde volver a unificar a estos niños y no importa donde estén porque creo que tenemos la capacidad de entrar en otros países y saber dónde están estos y buscar estos papás si es que nosotros mismos ya los deportamos El gobierno hizo mal con separarlos y que el gobierno tiene la obligación de reunificarlos lo más pronto posible No debía de haber sucedido esto a ningún tiempo Rosa Elena Sorta, una madre hondureña indocumentada, sufrió lo indecible al estar separada por dos meses de su niño Elvin Llegaron en mayo y apenas antier fueron reunidos Hay algo que un agente le dijo a Rosa Elena que no tiene perdón A mí me dijeron que a mí me iban a mandar para mi país y a él lo iban a dejar acá Que se lo iban a dar a otra familia para que lo adoptaran Por 12 días con sus noches la hondureña supo nada de su hijo Fueron los días más amargos de su vida Ella dice que otra separación como esta no podría resistirla No, sí, casi no dormía, no comía, pensando en cuándo lo iba a volver a ver Rosa Elena y su hijo pronto subieron a un autobús que los llevará a Houston Donde les espera familia y Elvin no puede esperar a iniciar con su nueva vida ¿Ya sabe decir gracias? Gracias ¡Wow! ¿Y hola? Hola Buscamos a Luis Eduardo Morales Galvez, un inmigrante mexicano que desapareció en la frontera de Nuevo México A donde ingresó ilegalmente en noviembre de 2016 Si sabe de él, informe a Sin Fronteras Está usted bien informado Buenos días, Texas Buenos días, Tamaulipas Buenas noches, Tamaulipas Gracias.